Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeralda A propósito de disminuir la vulnerabilidad y prevenir la ocurrencia de eventos que podrían causar daños materiales, sociales, económicos o la degradación al medio ambiente, la Municipalidad de Esmeralda lleva a cabo un ciclo de conferencias acerca del cuidado que debemos otorgar a los elementos agua, suelo y aire, destaca Tomás Sevillano, técnico de la Unidad de Gestión Ambiental. Tratar de concienciar a las personas, de llevarles el mensaje de cultura, de que el medio ambiente no hay que destruirlo, sino que hay que rescatarlo, hay que tratar de regenerar el espacio donde nosotros vivimos. En los talleres se establecen compromisos que aseguran el control o eliminación de la vulnerabilidad. Además de las capacitaciones que nosotros damos, la entrega de trípticos, se hace un compromiso con los presidentes y los directivos de las juntas parroquiales y de los recintos de cada uno de estos sectores. ¿Para qué? Para que exista un proceso de seguimiento y evaluación y así nosotros comprobar de manera verídica que si ha cambiado o no ha cambiado. José Luis Caicedo, presidente del gobierno parroquial de Chinca, destaca la importancia de las capacitaciones que se registran en su jurisdicción. Creo que esta es una importante gestión, visión también del municipio y del gobierno parroquial que venimos llevando adelante en el tema de la contaminación ambiental porque yo siempre sé decir que la guerra a futuro va a ser por la contaminación ambiental. El concejal rural del Cantón Esmeraldas, Miguel Ruiz, también acudió a la formación de los moradores de Chaflut, señalando la importancia de estos conversatorios. La responsabilidad de mantener limpio una parroquia, una ciudad o cualquier recinto, no solo implica la responsabilidad de nosotros como administrador de turno, sino también de cada morador. Cada morador debe hacer esa conciencia de pensar en qué está aportando, sobre todo para que sea bonito para el ornato, su parroquia, su recinto, su ciudad. Dentro de la planificación establecida por el GATME, se ha considerado llegar a todas las parroquias rurales del Cantón Esmeraldas. Pensamos, tenemos dentro de la planificación, llevarla a todas las parroquias rurales. El día de hoy hemos iniciado aquí en la parroquia Chinca, la próxima semana estaremos en la parroquia rural de Tachina, donde justamente ahí ya está por terminar el nuevo mercado parroquial, de ahí está la parroquia, y hacer la conciencia a sí mismo con los moradores de estas cabeceras parroquiales y con los moradores aledaños a estas cabeceras. Ketifarías, a nombre de los comuneros, exterioriza su satisfacción por la preocupación del municipio de Esmeraldas con el desarrollo del agro. Este tipo de capacitaciones nos ayuda a ser conscientes de que nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro medio ambiente. Entonces, por ende, lógicamente, esto nos está impartiendo conocimientos a cada una de las parroquias, y lo cual nosotros también agradecemos por esta participación que nos han tomado en cuenta dentro de las parroquias. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.